Yo decía parte del elenco ya nuestro, ¿no? Total, me encanta. Podría ser una panelista inestable. Podríamos hacer salidas desde tu país. Pero cuando quiera... Ahora, ¿cuánto estás en tu país? ¿Por qué? No, pero cada vez más. Estoy decidiendo cada vez viajar menos y ser muy selectiva. Estoy cansada, son 35 años con una valija. La verdad que tengo ganas. No sé cómo soy sin valija. Así que tengo que descubrir. Llevo tanto tiempo ya que... ¿Y cómo lo hacés con la familia? Bueno, mis hijos están grandes, no tengo pareja. Están viviendo los dos en Europa. Así que cuando voy a dar conferencias a España, los veo y ahí aprovecho de estar con ellos que voy como dos o tres veces al año. Y mis papás están en Santiago, así que yo vivo en el sur. No vivo en la capital ya hace varios años. Pero hubo una situación o algún momento que dijiste, bueno, acá voy a bajar un poco, revoluciones, voy a... No hubo una situación. Fue como el irme escuchando. Y me parece que es una variable importante escucharse y poder ver qué me estaba pasando donde tengo ganas como de anclar. Luz de ferro diría que tengo ganas de Tauro. De estar como en tierra. Y yo vivo en un lugar muy de tierra. Vivo en el sur, a orillas de un lago. Entonces, como que necesito ese anclaje. Así que haciendo todo para eso. Así que cuando quieran salimos desde allá. Es encantado. También sentís, imagino, de que tu palabra y tu llegada a los diferentes lugares es muy importante para la gente. No, no quiero sentir eso. Porque si siento eso me lleno de una excesiva responsabilidad que ya la tengo exacerbada. Lo que sí siento es que las investigaciones que hago producen sintonía en la gente. Primero porque como son investigaciones van respondiendo al pulso social, a lo que de verdad está preocupando. Entonces me encanta el poder transmitir esos trabajos. Los hago para poderlos contar. Así que feliz de que los quieran recibir. Bueno, siempre venís con una temática. Pero en esta oportunidad es la primera vez que venís con dos temáticas distintas, ¿no? Así es. Dos distintas. Una que es la misma que di en Punta del Este en el verano, en enero. Que es sobre amor propio. Que muestra todos los secretos de la investigación del último libro que se llama El amor propio al amor al otro. Y la otra, la del siete, que tiene que ver con habilidades parentales o en realidad son habilidades educativas. No está hecha solo para padres y madres. Está hecha para abuelos, para profesores, para que vayan con los adolescentes, para que los adolescentes puedan escuchar también. Bueno, el amor propio sería ideal que las escucharan de joven. Yo aprendí todo eso más vieja. Pero para poder revisar qué discurso tenemos con respecto a cómo lo hacemos como papás, como maestros, cómo lo estamos haciendo en las escuelas. Es una revisión. Son nueve habilidades las que les voy a contar en la conferencia, que son las que se necesitan hoy para educar a los hijos de hoy y no repetir errores del pasado o por ahí probar cosas demasiado nuevas que por ahí tampoco son eficientes. Recién hablabas del amor propio, ¿no? Y justamente decías, ojalá yo, mi yo de adolescente o de niña. Ah, total. ¿Cuánto un amor propio saludable y adecuado mejora la vida de un adulto sano? 100%. O sea, yo creo que todo depende de eso. El cómo funciones en tus vínculos, en tus trabajos, en la prosperidad económica incluso, en la toma de decisiones. Además, yo creo que es importante recalcar que el amor propio es un concepto nuevo. No debe tener más allá de 15 años. Antes hablaba de autoestima. Y la autoestima como que quedó corta. Yo tuve que incluir en la investigación o descubrí en la investigación, recogí dos dimensiones más, son cuatro al final de las que yo hablo en la conferencia, que son el autoconocimiento, la autoaceptación, el autocuidado y la autoprotección. Y claramente el amor propio es un tema mucho más femenino que masculino también. Entonces, requiere una explicación distinta y una forma de verlo que es la que yo grafico muy divertidamente con muchas anécdotas en la conferencia de amor propio. La otra tiene historias, la de habilidades, tiene historias muy divertidas de niños, mías como mamá, de cosas tremendas que hice con mis hijos. Y que, bueno, cada una de las habilidades tiene una historia determinada que la refleja y la hace poner como ejemplo. ¿Desde cuándo se construye el amor propio? Desde que naces. Te lo construyen primero, a veces no de buena forma. Y yo siempre digo que a uno lo programan durante cierto tiempo y después todo el resto de la vida es la desprogramación. Tienes que desprogramar todo lo que te enseñaron para encontrarte contigo. Porque además uno nunca se gradúa de amor propio. No llega un punto en el que yo digo, listo, ok, el tema está trabajado. Porque cuando tienes las respuestas la vida te cambia las preguntas. O te encuentras con personas que te... Hay que volver a empezar muchas veces. Pero explícame bien ¿qué es amor propio? Es la capacidad de amarte profundamente tal cual eres. Y de acuerdo a eso, conociendo tus luces y tus sombras, eres capaz de cuidarte y de colocarte tú en primer lugar en toda la toma de decisiones. Y implica protegerte, tu cerco, saber decir que no, aprender a poner límites. Nosotros tenemos un tema que yo lo grafico en la conferencia, que es entender que ser noble o ser bueno significa siempre decir que sí. Y cuando uno descubre que uno puede ser bueno diciendo que no, es cuando estás empezando a trabajar amor propio. Mientras tú tengas la sensación del síndrome de la niña buena, que para todo hay que decir que sí, ser complaciente, estar disponible, etcétera, cuando te empiezas a dar cuenta que así no funciona, porque la gente pasa por arriba tuyo, que el tema de los límites es un tema tuyo y no del resto, es cuando se empieza a trabajar amor propio de verdad. El no como una necesidad y no como una negativa. Claro, como una postura de afirmación, de esto no quiero. De respetarse un amigo. ¿Por qué sería tan difícil decir no quiero hacer esto? Digamos, no quiero ir, no quiero estar, no quiero, no quiero. y la libertad de poder decir que no te enfrenta al tema de no ser tan noble o de ser desagradable. Somos generaciones culposas. Las culpas tienen que ver con esta definición. Las culpas tienen que ver con que no estoy siendo lo suficientemente bueno contigo. Entonces, te puedo hacer sufrir. En realidad, si tú sufres o no, es un problema tuyo en relación a algo que yo estoy diciendo. Por eso que además el amor propio no tiene nada que ver con el egoísmo. El amor propio es tremendamente generoso porque me garantiza que lo que yo te estoy dando a ti te lo estoy dando de verdad y no te lo doy por necesidad, no te lo doy por apego, no te lo doy porque sin ti me muero, te lo doy porque quiero dártelo, porque yo me cubro. Entonces, no te necesito a ti para funcionar. ¿Hay algún momento donde el amor propio se puede transformar en algo negativo al punto tal de transformarse en una enfermedad? Si es amor propio real, no. No. Si es un amor propio careteado, camuflado, camuflado de inseguridad, de prepotencia, de soberbia, sí, claro, puede, de hecho, por ejemplo, que está tan de moda ahora que me parece sobre, hasta me arriesgo de la cabeza, todo el mundo parece ser narcisista hoy día, es como que los narcisistas nacieron hace tres años, antes no había nadie, además que están sobre diagnosticados. la base de una personalidad narcisista real es una inseguridad bestial, digamos, cuando yo estoy segura de lo que soy, de lo que no tengo, para qué estar todo el tiempo haciendo referencia a mí, es como de qué hablas y te diré de qué adoleces, es como esa postura un poco, entonces, el amor propio siempre va a considerar al otro, siempre va a estar, porque además si yo conozco mis sombras y sé cuáles son, con qué cara juzgo las tuyas, digamos, es cuando yo niego las mías que empiezo a fijarme en las tuyas, entonces, el cómo de verdad soy capaz de estar en proceso de autoconocimiento para poder relacionarme sanamente con los demás es el tremendo desafío y es lo que yo intento descifrar en la conferencia. ¿Como madre te resultó difícil el no para tus hijos? No, no, no me costó, yo, de verdad, mis hijos a mí me hicieron muy fácil el trabajo, tuvieron que hacerse responsables de sí mismos a muy corta edad, yo cometí varios errores con ellos al exponerlos a situaciones que no tendría por qué haberlos expuesto, pero ellos me hicieron fácil, de alguna manera fueron, han sido tan cómplices míos en las investigaciones, se saben mejor los estudios que yo, cuando me ven inconsecuente con alguna investigación son ellos los que me la enrostran, que se fue, tuvieron adolescencias tranquilas, yo fui siempre muy clara porque como no podía estar mucho tiempo con ellos porque trabajaba, tenía que trabajar mucho, tuve que depositar un montón de confianza en ellos, que se los hice sentir, por lo tanto no les quedó otra que responder y formamos un buen equipo de crianza en la adolescencia con todas las fallas que yo puedo haber tenido, yo corregí muchas de las que mis papás hicieron, pero fui súper creativa, diseñé nuevas, entonces, por eso nos pasa a todos los padres. Por supuesto, obvio, ellos tendrán que corregir. No hay un manual. No, porque somos perfectamente imperfectos y esa imperfección genera educación imperfecta, por eso que la charla del 7 me es tan importante porque además siento que en Sudamérica y sé que en Uruguay ocurre, por eso la traje, tenemos un doble discurso con respecto a la educación, tenemos la sensación de que es un tema que nos preocupa a todos y de cómo lo hago como papá o como mamá o como docente o como director era un colegio. Escucho todo el tiempo maestros quejarse de las faltas de respeto de los niños con ellos, papás que dicen no sé qué hacer con este hijo y cuando se entregan herramientas o dicen ya, ok, sentémonos a hablar de la educación es como, ay no, es como, no me vayas a decir en qué me estoy equivocando y nos estamos equivocando y hay un montón de cosas que no estamos haciendo bien y estas nuevas habilidades les van a dar mucha pauta de cómo empezar a corregir aquellos errores. Por eso que la charla del 7 me parece súper, súper importante. ¿Son cosas para la vida cotidiana? Total, son ejemplos súper concretos de cosas concretas que hay que volver a hacer, no hacer más y empezar de nuevo. Tiene de todo un poco, esas nuevas habilidades tienen de todo, tienen un planteamiento muy global. ¿Qué tanto ayuda la terapia para poder mejorar o desarrollar el amor propio? ¿Ayuda en algo? Sí, siempre ayuda. La terapia siempre te va a ayudar en todo, en lo que tú necesites. De repente la terapia te clarifica, te ordena, cosas que por ahí tú no le puedes dar la vuelta, la terapia te la encuentra. A mí me parece que siempre hablar con un otro que a veces puede ser una amiga o a veces puede ser, no tiene, puede ser la estructura de una terapia que por supuesto que es ideal que sea así, pero hay veces que la contención cercana también te puede dar luces de cómo avanzar tanto en tu capacidad de amor propio como en las habilidades que es la charla del otro. ¿Y se tendría que hablar más o tratar más la educación emocional a nivel educativo, a nivel formal? Es que sí, o sea, estamos en un mundo en el cual si no aprendemos a expresar lo que sentimos quedamos cortos en salud mental. No se puede hablar salud mental si tú te pones a llorar y yo te digo no llores. Seguramente ya lo sabés pero por ejemplo en nuestro país el índice de suicidio de suicidio adolescente es espantoso. Bueno, eso debiera ser por ejemplo que esa charla ya estuviera agotada antes de amor propio y no era así. ¿Te das cuenta que hay un doble discurso? Entonces, cuando yo empiezo a mirar las variables de Uruguay que es la razón por la que yo decido traer esta conferencia me empiezo a ocupar de que la salud mental es una preocupación pero no sabemos cómo. Entonces, se sigue repitiendo que si tú te pones a llorar yo te voy a decir no llores te voy a decir tienes que ser positivo el positivismo tóxico que está hasta la orden del día y que te dice hay gente que está mucho peor que tú tienes que ser agradecido invalidando el estado emocional donde todavía tenemos esta costumbre de repetirle a los niños 15 veces que se laven los dientes y nos enojamos ya desde la B7 porque seguimos o le quitamos el celular un mes y ese mes no se cumple se lo entregamos a la semana ya no hay que más quitarle Pilar para que me haga caso todas esas cosas todas esas inconsistencias son las que se tocan en la charla del 7 y que corrigen y que dan elementos concretos de que hay que hacer en cada una de esas situaciones. Pilar, tú que has viajado tanto y has hecho conferencias en diferentes países ¿hay algún país donde las reglas de cómo se trabaja a nivel de educación estén un poco más adelante de lo que estamos de repente en esta región? No No, España tiene tiene otro doble discurso entre que parece muy de avanzada pero termina siendo muy conservadora al final yo creo que está empezando a aparecer el querer hacerlo distinto yo voy a trabajar ahora en Paraguay por ejemplo con un curso que es para 40.000 docentes de todo Paraguay donde voy a hablar de educar con amor y de la reformulación de todo como tiene que vivirse lo educativo incorporando lo emocional que decías tú yo creo que está empezando a surgir el hagámonos cargo digamos porque de verdad nos está quedando grande tanto a nivel intrafamiliar como a nivel escolar el drama que hay en los colegios hoy día sobre todo después de la pandemia en términos de agresividad de los niños de los papás que llegan directamente casi a golpear a los maestros por tal o cual cosa es brutal entonces si no nos hacemos cargo a esas edades qué esperamos yo no lo voy a ver pero en 50 años más qué tipo de seres humanos estamos construyendo creo que en algún momento tenemos que parar y hacernos cargo de eso mi humilde aporte es con mis investigaciones y con esta conferencia que traigo el 7 para poder cambiar un poco la dinámica así que espero que que puedan sí exacto que pueda acompañar totalmente muy bien la localidad de Salaventa sí por Ticantelo en el Teatro del Galpón la del 6 prácticamente está agotada la del 7 todavía quedan quedan espacios así que vayan ojalá con sus hijos adolescentes además de que se van a reír y lo van a pasar increíble van a llevarse un montón de material para la casa gracias Pilar a ustedes gracias por siempre invitarme y un beso grande a todo Uruguay gracias por el cariño un abrazo gracias vamos a la pausa ya venimos gracias gracias Gracias.